TildiWiki es una aplicación para tomar notas que te permite capturar, organizar y compartir cualquier tipo de contenido o información. La mejor forma de entender que se puede hacer con TildiWiki es directamente entrar a TildiWiki.com y descargarte TildiWiki. Para descargarlo simplemente pues eso, entramos en TildiWiki.com y le damos a este botón para descargarlo. Como vemos se ha descargado en donde tengamos configurado las descargas del navegador y si clicamos lo abrimos. Esta es nuestra propia copia de TildiWiki, está en nuestro disco duro local, no está en internet. Esto que estamos viendo como veis en la URL está en local. Cuando te descargas TildiWiki pues tiene una serie de titlers cargados por defecto. Por ejemplo aquí, Hello There, esto que aparece en este recuadro es un titler. La unidad mínima de contenido. Un titler es un trozo de contenido lo más atómico que sea posible, que se puede reusar en distintas partes de la aplicación. Y vamos a borrar los que aparecen cargados por defecto que son Hello There, Getting Started, Community y así dejamos el TildiWiki en blanco. Para añadir un nuevo titler simplemente le damos al simbolito de más y nos pedirá que le demos un nombre. A este le vamos a llamar por ejemplo Test1. Una cosa importante es que en TildiWiki los titlers tienen un nombre unívoco. Esto significa que dos titlers no se pueden llamar de la misma forma. Luego puedo escribir el contenido del titler y lo puedo formatear con una sintaxis especial que tiene TildiWiki. También podría usar Markdown que es otra sintaxis bastante fácil de aprender para señalar pues por ejemplo negritas, títulos, etc. Por ejemplo aquí hemos escrito Hola Blah Blah y vamos a ver cómo queda al salvarlo y verlo. Bueno vemos que como le he puesto un signo de admiración Hola es un título, bueno esa es la sintaxis que se usa para los títulos. Bueno pues así hay una sintaxis bastante completa. Si volvemos a editar el titler vemos que también se pueden añadir campos. Por ejemplo vamos a añadir un campo que se llame campo1. Los campos no pueden tener espacios y le vamos a poner el valor valor1. Lo añadimos como campo y lo salvamos. Con los campos se pueden hacer muchas cosas como filtrar titlers, hacer listas de titlers con un campo en concreto, incluso operaciones matemáticas. Y ahora vamos a crear un segundo titler que se llame test2. Simplemente le damos al más, test2, salvamos. Y vamos a editar el titler 1, test1 y vamos a añadir un enlace al titler test2. Los enlaces se añaden con corchetes, dos corchetes y escribiendo el nombre del titler. Entonces cuando salvamos vemos que lo ha enlazado. Aquí como está abierto vamos a cerrarlo y veríamos que si no estuviera abierto al clicar lo enlaza. También se pueden hacer listas y hacer operaciones digamos y consultas sobre qué titlers enlazan a qué otros titlers. También podemos subir imágenes. Vamos a buscar por ejemplo una imagen. Y simplemente arrastrando la imagen al titler, a tildewiki, pues la importaríamos. Para incluir la imagen en cualquier otro titler, pues simplemente copio el nombre de la imagen. Me voy al titler. E incluyo la imagen con la sintaxis especial. Img. Le doy a salvar. Y tenemos el titler con la imagen. También es posible incluir, se llaman transclusiones, incluir, vamos a cerrar el test1, vamos a meter el test1 dentro de la descripción del test2. Vamos a hacer una transclusión con curly braces. Y le ponemos test1. Esto nos permite tener el contenido una sola vez y poder incrustarlo en todos los sitios que queramos. Vemos que aparece el contenido de test1. Bueno, y de verdad que os digo que es tildewiki y me ha resultado increíble. Llevo más o menos un año utilizándolo y se puede hacer prácticamente todo. Muchísimas aplicaciones verticales, se puede usar para organizar contenidos. Es increíble. O sea, que te animo a probarlo y además es gratis y software libre. O sea, ¿qué más se puede pedir? O sea, ¿qué más se puede pedir?